Señores, estoy preocupado también por otra cosa. ¿Por qué? Porque antes de arrancar el programa, cuando me dicen ¡Ay, le venimos! ¡Dale que terminó Edith! Me dicen, mirá que el equipo número uno ya vino a participar. ¿Qué? Yo no me acuerdo la cara de ellos. Sí. ¿No me acuerdo la cara? Sí. Mirá que yo tengo una memoria visual envidiable, ¿eh? No, que estoy mayor. Es mágico. ¿Hace cuánto que vinieron? En marzo. Dos años, más o menos. ¿Marzo? ¿Hace poco? Sí. Dos meses. Yo no me acordaba. Bueno, vamos a presentarlos, aunque ya los conocen, pero vamos a arrancar con el programa. Vamos con todo, ¿eh? Atención, equipo número uno ya vinieron. Sí. ¿Cómo no me acuerdo de ustedes? Porque aparte son dos personas muy lindas. Es verdad. Tendría que acordarme. Mirá de esa cara a Angélica y el rubiecito. Y mirá el morocho que fue a chero. Sin embargo, no me acuerdo. Martín Kohler y Dígan Segovia. ¡Golito! ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bien. ¿Cómo les fue? Perdimos. Ah, perdieron, les fue muy mal. Y sí, si volvieron es porque perdieron. Ah, mirá que bárbaro. Bueno, esperamos que hoy sea la revancha. Ahora que sí. Que hoy puedan ganar. ¿Son amigos? Sí, sí. ¿De dónde se conocen? Del primario. Del primario, qué lindo. ¿De qué primario? ¿De qué primario? Escuela 7. Escuela 7. ¿Van todos monocidas? Escuela 7. Primario. Tranquilo. ¿Cómo? Jugador de fútbol. Sí, jugador de fútbol. Sí, sí. Bueno, tuve la suerte de ir al primario con mi amigo Dilan y bueno, ya está. Tuve la suerte de convertir. Escuchame. ¿Y quién era el traga y quién era el burro? No, eso no se usa más. Vamos a presentar el equipo número 2. ¿Me trajeron los peores participantes? ¿Qué pasó? ¿Falló alguien en el último momento? Pero pónganle voluntad, chicos, porque remanes dulce leche y no tengo ganas. Hoy es lunes. No me hagan trabajar. No me arranca. No me hagan trabajar. Ajá.